En la Escuela de Gastronomía de Confenalco, Antioquia, aprende a hacer de la cocina una profesión, un emprendimiento, un arte. A través de los programas que se ofrecen en la escuela, buscamos que las personas aprendan diferentes técnicas de cocción. Tenemos repostería, tenemos panadería, cocina internacional, cocina nacional. Además de eso, tenemos también el curso de Chefsitos, cocina vegetariana, que ayudan muchísimo a todas las personas, tanto en su vida diaria como en sus profesiones. Estamos convencidos de que aprender es un verbo que combina con todos los sueños. Y en este momento estoy afianzando los conocimientos para en algún momento ponerlos en práctica, bien sea para mi propio beneficio o para un emprendimiento a futuro. Por eso, hacemos el aprendizaje algo mucho más cercano y accesible. En la Escuela de Gastronomía de Confenalco, he aprendido diferentes técnicas de preparaciones que antes veían posibles en YouTube. Gracias a esto, he podido afianzar mis conocimientos y ya las preparaciones que antes veían posibles se me hacen de manera más fácil y sencilla. Te invitamos a inscribirte en nuestros cursos a través de la página web www.confenalcoantioquia.com.co o en la sede más cercana. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!